Como ya es costumbre, te traemos la recopilación semanal de las noticias de Dragon Ball Super y en esta ocasión con algunos animes adicionales, así que vamos con las más importantes, además un poco de información exclusiva de nuestro amigo en Japón, así que ya lo sabes, información exclusiva solo por aquí, no olvides también pasarte a su canal a darte una vuelta. Comencemos con la información más importante de otras series, ya que es corta pero bastante interesante e impactante. Primero por parte de Konosuba, Kadokawa en esta madrugada ha realizado un directo donde se anunció por fin que era ese nuevo proyecto animado de Konosuba, y por fin después de tanto tiempo se ha anunciado la tercera temporada de Konosuba, junto con un proyecto animado adicional que sería un spin-off enfocado en Megumi. La tercera temporada estará enfocada posterior a la leyenda carmesí, aunque podría quizás incluir algunos elementos que se ignoraron del manga en esta película, como Kazuma subiendo mucho de nivel matando a una pequeña monstruo. Fuera de eso, el spin-off de Megumi estará enfocado en su vida de estudiante en el clan carmesí, seguramente tomando como referencia la novela ligera de Konosuba en Explosion on This Wonderful World. Y bueno, esas son las noticias en cuanto a Konosuba, también hay otra excelentísima noticia, ya que Togashi se abrió una cuenta en Twitter, por lo cual existe la esperanza, según él ya está trabajando bastante duro y lleva 4 capítulos, así que es posible que sí que veamos lo que hay en el continente oscuro. Y quizás próximamente con esto, ya que Togashi sí que rompió el internet simplemente abriéndose una cuenta en Twitter, es posible que también doblen pronto Hunter x Hunter, y después se retome en el anime, estaría muy bueno eso, ya que lleva detenido demasiado tiempo. Fue hace 84 años. Así que bueno, esa fue la información más importante de las otras series, ahora pasemos a la de Dragon Ball y comencemos con la información exclusiva que te tenemos. Como ya sabes, tenemos un amigo en Japón con el cual nos quedamos cuando damos la vuelta para allá, y este amigo tiene otro amigo allá, que conocimos y que trabaja en Toy Animation, y de repente nos suelta una que otra información, pero no queriendo él, simplemente la suelta como comentario, porque cuando le preguntamos no nos dice nada. Ya viste hace dos años que nos avisó que Masako Nozawa se encontraba algo enferma, y un mes después de que te subimos la noticia, ella misma lo dijo en una entrevista. Pues en esta ocasión nos ha revelado un poco de información, pero como que no queriendo, porque no nos reveló directamente la información sobre el tema, sino que más bien llegó a presumir. Ya que la semana pasada le dijo a mi amigo que consiguió un autógrafo del sello de Vegeta, o sea hace una semana, hace prácticamente 7 días, quizá 8. Y cuando le preguntó que dónde se lo encontró, dónde se lo dio, resulta que el sello de Vegeta apenas la semana pasada fue a grabar sus líneas. Y esta es información interesante, porque apenas hace una semana Vegeta grabó sus líneas. Y esto tendría sentido con el hecho de que también hace una semana estuvieron saliendo las imágenes de Masako Nozawa grabando a Gohan, y también estaban grabando a Picoro. Habíamos pensado cuando salieron esas fotos en internet que eran fotos que ya tenían un tiempo, pero no, resulta que casi todo pasó la semana pasada. Entonces si Vegeta grabó sus líneas la semana pasada, significa que la película hasta hace una semana todavía no estaba terminada. ¿Será acaso que fue realmente por el hackeo a Toy Animation que perdieron el material, o será que realmente no habían acabado a tiempo? Ambas cosas tienen sentido, porque pues si perdieron el material, pues la película no iba a estar completa. Si lo hicieron para ganar tiempo, o si realmente fue un hackeo al resultado, va a ser el mismo. O fueron regrabaciones, o apenas estaban grabando sus últimos audios hace una semana. Y es interesante porque solamente faltan dos semanas para el estreno de la película en Japón. Ahora bien, acompañado de esta información te traemos una entrevista a Kira Toriyama referente a esta película. Preguntas y respuestas acerca de Gohan y Picoro. Primera pregunta. ¿Cuál era el objetivo de presentar a Gohan y a Picoro con el ejército de la Patrulla Roja? La respuesta dice, Gohan realmente es más fuerte que nadie, o eso dicen, pero últimamente no ha tenido oportunidad de brillar. Para poder motivar a Gohan se necesita de su venerado maestro Picoro en lugar de su padre Goku. Pensé que podríamos dar a luz a un nuevo superhéroe poniendo a estos dos en el centro de atención. Eso a través de sus intensas batallas contra los androides Gama 1 y 2. Siguiente pregunta. ¿Cómo ven Gohan y su familia a Picoro? La respuesta de Toriyama. Gohan siempre ha tenido un fuerte vínculo con Picoro desde que entrenaba con él cuando era niño. Videl y Pan también piensan en Picoro como un miembro de la familia, en el que pueden confiar más que nadie. Siguiente pregunta. ¿Hay algo más que quiera decirnos sobre Picoro? La respuesta. En realidad Picoro es mi personaje favorito, siempre está callado, por lo que esta podría ser la primera vez que ha estado hablando tanto y tan activo. Y esas fueron las únicas preguntas que salieron en este momento, puede que después saquen algunas más. Lo más destacable de esto es que menciona que Gohan siempre ha sido el más poderoso, solo que no entrena. Que Picoro es su personaje favorito ya lo ha dicho en muchas ocasiones. Ahora, hay algunas traducciones que mencionan que Gohan quiere más a Picoro que a Goku. Tendría sentido, pero no lo podemos confirmar sin haber visto una traducción oficial. Y ahora un poco más de información referente a la película y datos interesantes. Como sabes, hace un par de días salió el nuevo trailer. Uno corto y parece que estará dividido en dos y el día de mañana probablemente salga la parte dos, o quizá dentro de dos días. En este hay varios elementos interesantes que te dejamos en el análisis. Pero hay algunos otros que pudieron pasarse por alto, como por ejemplo este par de escenas que se parecen bastante. Gohan al gritar y después aparecer con su máximo poder. En una representación muy parecida a la secuencia del Super Saiyan 2. La otra sí te la mencionamos, que era este ataque que se parecía mucho al de Majin Buu. Por lo cual, de nuevo el debate se abrió. ¿Quién será el enemigo final de esta película? ¿Un clon de Cell? ¿Un Cell completamente nuevo? ¿La androide 21? ¿Una fusión de gama 1 y 2? ¿Un nuevo bioandroide que se unirá con gama 1 y 2 al estilo del Super Androide 13? ¿Una mezcla de todo estilo, androide 21, Cell y demás que tiene las células de todos y por eso el ataque estilo Majin Buu? Hay muchas dudas para esta película, tú déjanos cuál es la opción que más te guste. Otro dato adicional de esta película es que en Francia se ha registrado ya el tiempo de duración, entre comillas, oficial de esta película, porque solo Francia lo ha colocado. Y aquí sí dice que la película duraría dos horas. Está bastante bien. Por cierto, hay muchos que sí piensan que puede ser Cell debido a esos pequeños detalles que ocurren en algunos anuncios oficiales sobre la película y páginas que dicen ser solo de la película. Y de repente sale una pata de Cell o algo referente a Cell. Además, si hablamos de Cell, es bastante curioso mencionar que la S.H. Figures de Cell llegará en agosto. Un mes después que la película se estrena junto con la androide 21 también en agosto. Y las figuras S.H. Figures también de esta película estarán saliendo entre julio y agosto. Además, que curiosamente la página de Toei Latinoamérica hizo una publicación acerca de Cell y Picoro. Esto nos hace dudar bastante. Igual y podría ser que simplemente están aprovechando mucho a los personajes de la Patrulla Roja, pero es cuanto menos curioso. Ya que también las figuras de Gama 1, 2, Goku y Vegeta, Gohan, Picoro saldrán en esas fechas. Bueno, ¿qué opinas tú? ¿Androide 21? ¿Cell? ¿El misterioso cuerpo de Radix que se lo comieron los gatos? ¿Quién será el villano en esta película final? Un poco más acerca de Toyotaro, recuerden que cada mes dibuja un personaje. Y estos últimos 3 meses se aventó a los 3 androides de la película de los 3 Super Saiyajin. Los androides 13, 14 y 15. Y junto a la salida del último capítulo del manga, completó el último dibujo con el Super Androide 13. Ya anteriormente había dibujado algunos de la Patrulla Roja, como el Ninja Púrpura. Y este otro personaje animal que era también un piloto de la Patrulla Roja, no recuerdo su nombre. Finalmente la figura de Vegeta Super Saiyajin 4 será lanzada en diciembre. Bonita fecha para sortearte una de estas, o quizá dos, junto con las de Goku y veremos cuál otra más. Y bueno, esa sería toda la información que te traemos en esta ocasión, espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscribirte si no lo estás y pasarte por los demás canales. Los dos canales de memes, el normal y el que tenemos con Aqua. Y demás links que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Cell y hasta la siguiente. Los quiero, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!